Hola, ahora me toca subir este coro que se llama Pentecostés, Pentecostés y que fue compuesto en carpinteros en la ciudad de Veracruz, en el pibicio de Ipuerto, en 1953. Un coro bastante conocido y cantado justamente de avivamiento. Un coro bastante conocido y cantado justamente de avivamiento. Un coro bastante conocido y cantado justamente de avivamiento. Un coro bastante conocido y cantado justamente de avivamiento. Bueno, este es el que nos tocaba y espero que sea de bendición. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.